Todas las mujeres que ven nuestro canal son hermosas. Es bueno tomar jugo sin azúcar o agua mineral sin gas. Y cuanto más líquidos uses, menos mal sentirás por la mañana. Cuando beben vodka no se apresuran. Un litro de este tipo de alcohol puede ser una dosis letal se lo beben durante 5-10 minutos. Por cierto, el buen vodka contiene menos impurezas. Danielas quiere otras bebidas alcohólicas fuertes y puede considerarse limpia. Esta botella vale 800 rublos. Es un vodka muy bueno, muy suave. El próximo brindis, que viajemos mucho. Hola amigos. Saludos desde San Petersburgo. Amigos, en este vídeo otra vez hablaremos de vodka. En el primer vídeo contamos la historia de vodka y en este contaremos sobre la práctica de beber esta bebida. Hay diferentes consejos de dietistas y químicos sobre el tema de beber vodka correctamente. Son muchas y son contradictorias. Así que vamos a hablar de las formas tradicionales de usarla. Entonces, ¿de qué es mejor beber el vodka? De capitas de 25 a 100 mililitros. Tengo estas capitas, compré por ejemplo este en México, en Oaxaca. Los mejores copas son la fitniki. Así se llaman copas de pie corta. Aquí tenemos dos botellas de vodka. Este es para mí. Y este sin alcohol para Tatiana. También hemos preparado varios tipos de comida para acompañar vodka, de los que hablaremos más tarde. Como mencionamos en el previo vídeo, al beber no decimos Nazdarovia. No es análogo de inglés Cheers o alemán Prost o italiano Salud. Por supuesto, se podría decir Zasdarovia, que significa a su salud o a nuestra salud. Es una de las muchas opciones. Por lo general, decimos una frase corta o un discurso que indica por qué bebemos. Esto puede ser un deseo o una felicitación. Sí, y en este vídeo vamos a dar algunos ejemplos. El primer brindis es por la paz mundial. Hay una regla importante en el uso del vodka. No bebas solo. La sociabilidad después de beber vodka aumenta. Estimula la actividad del habla. Así que la regla de no beber solo, aplicado al vodka, es especialmente relevante. La vorachez relacionada no tiene sentido sin comunicación. Se cree que solo los alcohólicos beben solos. Por cierto, en Rusia la gente casi no utiliza los servicios de psicólogos. Cuando hay vodka y un amigo no es necesario. Compras un par de botellas de vodka, pasas la noche con un amigo cercano, discutiendo problemas y todo se vuelve bueno. La idea de buena compañía se refleja en una broma rusa. Un hombre británico, un francés y un ruso vinieron a la isla desierta. Encontraron una botella, la abrieron, la género salió y dijo, cumpliré dos deseos para cada uno. El inglés dice, una bolsa de dinero y volver a casa. El francés, una mujer y volver a casa. El ruso se quedó solo, pensó y dijo, ¡Qué buena compañía fue! Una caja de vodka y volver aquí a estos dos. El próximo brindis, que viajemos mucho. El vodka sin acompañamiento de alimentos pierde la mitad del significado. El vodka es una herramienta que puede hacer que el sabor de los alimentos sea más brillante. Hay que entender lo más importante. Se deben tomar en serio los pasapalos para el vodka, así que hay que pensar en la comida de antemano. En cuanto a su elección, los pasapalos deben contener necesariamente pescado o carne, como la proteína promueva una mejor absorción del alcohol. Pescado rojo ahumado y salado, caviar, esturión, salmón, setas marinadas, pelmenes o panqueques son ideales. Hemos preparado la comida tradicional, bocadillos de caviar, salmón sobre pan blanco y arenques sobre pan negro con cebollas y, por supuesto, pepinillos. Por cierto, hay videos en nuestro canal sobre la mesa festiva rusa y como cocinar pelmenes y panqueques. Un americano se acerca al ruso y dice, lo siento, pero me dijeron que los rusos beben mucho. Dígame, ¿puede tomar un vaso de vodka? Claro que sí. Comeré un pepinillo y está bien. ¿Tres vasos? Claro que sí. Puedo tomar tres vasos, comer tres pepinillos y estará bien. ¿Y cien vasos? Cien vasos. Está loco. No puedo comer tantos pepinillos. Y segundo brindis. Quiero brindar por nuestra audiencia. Gracias por ver nuestros videos, por poner likes, por escribir comentarios y por apoyarnos con donaciones. Por el enlace en la descripción utilizando el sistema Paypal. Hay muchas ideas para enfriar el vodka. Algunos recomiendan ponerlo en el congelador, otros aconsejan no hacerlo en ningún caso y solo mantener en la puerta del nevero para lograr una temperatura óptima de 10-12 grados. De hecho, antes de los frigoríficos, nuestros antecipados salían beber vodka a temperatura ambiente y todo estaba bien. Se requiere enfriamiento un vodka de baja calidad. Como así es más fácil beberlo, pero tal vodka no se recomienda. Hay una opción perfecta de servirlo el vodka a temperatura ambiente vertido en los vasos extraídos de congelador. Un brindis tradicional para que nuestros deseos coinciden con nuestras posibilidades. No hay que pensar que el vodka es seguro para la salud humana. Como cualquier otro alcohol, afecta negativamente el funcionamiento de todos los órganos cuando se usa excesivamente. Cuando beben vodka, no se apresuran. Un litro de este tipo de alcohol puede ser una dosis letal si lo beben durante 5-10 minutos. Es importante evitar el vodka barato, que se prepara sin cumplir las normas de calidad. Por cierto, el buen vodka contiene menos impurezas danianas que otras bebidas alcohólicas fuertes y puede considerarse limpia. Esta botella vale 800 rublos. Es un vodka muy bueno, muy suave. Es posible determinar la calidad del vodka al gusto. Es difícil, pero si tiene una sensación agradable es bueno. El vodka de verdad debería ser prácticamente insípido. Una jirafa discute con un hipopótamo. Jirafa dice ¿Cómo se puede vivir con un cuello tan corto? Eso es cuando bebes vodka y es tan agradable que baja por la garganta durante mucho tiempo, murmura y... Hipopótamo responde Sí, eso es comprensible, pero sí tienes que vomitar. Y continuamos con el brindis por el amor. El tamaño de la porción, por supuesto, importa. Por un lado, aparentemente el clásico volumen es 50 mililitros. Por otro lado, se considera aceptable beber la mitad de una copa. En términos de volumen total, 150 gramos deben ser considerados como una norma razonable, tomados gradualmente y con una buena merienda. Se supone que es el número que no causa resacas. No menos importante es la velocidad de la bebida. Hay una tradición de beber una segunda bebida, dos o tres minutos después de la primera. Y después mantener el intervalo de 20 minutos. Este le permite inmediatamente hacerse un poco baracho y luego mantener esta condición. Pero si no es posible mantener el intervalo, entonces se puede beber la mitad de una copa o de copas pequeñas. Y ahora quiero beber por las mujeres hermosas. ¿Pero no crees que las mujeres feas se ofenderán? No. Todas las mujeres que ven nuestro canal son hermosas. Entonces, ¿está bien lavar vodka con algo? No. Es necesario solo comer algo. Sin embargo, después de comer es muy apropiado beber algo refrescante. Pero no bebí descarbonatadas porque las burbujas aceleran la absorción y el alcohol entra en la sangre más rápido. Es bueno tomar jugo sin azúcar o agua mineral sin gas. Y cuanto más líquidos uses, menos mal sentirás por la mañana. Quiero beber para hacernos ricos. Amigos, aquí están las reglas y tradiciones básicas que queríamos contar. La regla más importante es ser cultos y beber alcohol moderadamente, para no dañar su salud. ¡Dazdaro ya! Adiós, amigos. La vida es un viaje.